Buenas gente aquí estamos en una nueva partida en un vídeo bastante especial y lo digo especial porque llevo muchísimo tiempo queriendo llegar a este punto estamos en la última partida para conseguir el platino ya de Last of Us ya sabéis tenéis un vídeo también que a los pocos días o a la semana o así de salir me lo pasé mil veces, saqué todos los trofeos al 100% de juego pero me faltaban dos trofeos y los dos trofeos eran del multijugador ya por fin ya he pasado las 12 semanas de los dos grupos de los Lucierna y los Cazadores y estamos en el último día ya para conseguir el platino la verdad que me he metido muchísimas horas estos días para llegar hasta aquí no me acabo de convencer antes el multijugador pero ahora que lo he vuelto a jugar y le he cogido la gracia la verdad que es un multijugador espléndido, yo de los mejores multijugadores que he jugado he sacado muchísimas partidas de todas estas que he jugado pues buenas partidas que subiré a lo largo de estos días o semanas o lo que sea ya veis que es un multijugador jugoso e impresionante o sea la verdad que han hecho todo bien estos de Naughty Dog pues nada aquí estamos con Kille de Eduardo que es un tío que le conocí también por The Last of Us en el canal de Ángel y Saras estuvimos hablando sobre The Last of Us los dos teníamos muchísimas ganas de catarlo, de cogerlo, de comprarlo y jugarlo y al final pues nada aquí estamos jugando los dos en la última partida hemos estado jugando unas partidas juntos y tal ahora no puedo hablar conmigo, bueno, mientras yo estoy grabando pero bueno, está ahí con nosotros en la partida bueno, que deciros más pues nada, es que tengo muchísimas ganas la verdad eso sí, me da un poco de miedo porque algunas partidas o me salen muy buenas o me salen muy malas o sea, y muy buenas digo pues antes por ejemplo te he sacado un 12-14-3 que son 12 eliminaciones, 14 ejecuciones y 3 muertes de 20 personas que había en el equipo contrario o sea, fijaos la proporción que hubo una partida y ahora por ejemplo me he sacado un 5-4-5 me parece o sea, 5 eliminaciones, 4 ejecuciones y 5 muertes o sea, fíjate que no es tan buena, ¿no? voy a elegir la presa porque me gusta bastante este mapa, la verdad el instituto también está bastante bien pero es que la presa me gusta un poquito más y bueno, espero que me salga una buena partida ya para terminar esto ya redondo ya sabéis que hay unos... mira, ¿cómo pone 3 de 4 fabricar regalos? pues son como... no sé, condiciones que tienes que hacer para no perder a la gente de tu grupo si pierdes la gente de tu grupo, adiós las 12 semanas que has pasado y además que para pasar 12 semanas aquí pues necesitas, yo que sé calcula que cada partida son unos 20 minutos otros 5 minutos de espera para empezar la otra partida y tal como hemos estado aquí esperando y ya por último son 84 partidas en solo 12 semanas y tienes que hacer 2-12 semanas o sea, fijaros las partidas y el tiempo que necesitas para sacártelo y eso sí, si se te mueren los de tu equipo, no de la partida, los de tu manada tienes que volver a empezar, o sea, fijaros la dificultad que tienen estos trofeos bueno, más que dificultad es tiempo, ¿no? que tienes que dedicar a los trofeos igual haré una pequeña guía guiándoos cómo sacar los trofeos porque he aprendido bastante de estos días que he estado jugando mucho y bueno, espero ahora que veáis una buena partida y la verdad que espero sacarme una buena partida ya veremos, hay gente que lleva muchísimas semanas 300, 400, 500 semanas y bueno, la verdad que no soy nada comparado con ellos, ¿no? aunque bueno, a alguna ya les he dado paliza pero otras me han dado paliza, pero qué bien a ver, lo primero recogemos aquí suministros para los que no sepáis cómo funciona esto tenemos que ir a por suministros tenemos un modo escucha que se gasta y es para escuchar a... bueno, para ver a través de las paredes ¿veis? hay un punto rojo de esos que está corriendo el tío, ¿ves? ahí está el tío irá a por... a por eso y yo le pillaré ¡ah! casi mira, mira, fíjate ya me están rodando a ver bien cuidado, 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 cuidado cuidado mira, ahí está ahí dentro ¿lo veis? no sé si ¡ah! mierda, tío me ha matado al otro me parece que le ha matado sí, 1-0 pero no he ejecutado o sea, le he matado pero veis cómo mira, ¿veis cómo está tumbado? hay que ejecutarle eso es una ejecución, ¿no? eh... vale para que sepáis un poquito porque cogerle el truquillo a esto no es nada fácil la verdad eh... tiene muchas cosas no es un multijugador convencional como todos los demás eh... hay pocas vidas entre comillas veis que tenemos 20 vidas cada uno yo me he muerto se ha muerto total en 18, 19, vamos y... ¡ah! si está aquí ¡joder! ¡si era el enemigo! no me había fijado chaval me ponía daga y yo pero daga ¿por qué? no voy a matar a un amigo y era un enemigo tócate las pelotas chaval ¡joder! me parece que en todo que llevo jugando no había ocurrido algo así nunca vale eh... a ver, espera un momento ese va a entrar arriba supongo ah no, no está abajo está abajo está subiendo y ahí hay otro me parece aquí hay otro he visto a otro me parece ¡ah! ¡mierda! que había otro ¡ah! ¿ves lo que os digo? 2-1-1 tío 2-1-2 que mal que mal pero bueno también se puede la remontada que yo he empezado mal de cojones que ya veréis partidas ya os he dicho que veréis partidas he empezado mal pero fatal en una empecé 0-0-5 y he acabado 11-12-6 me parece o sea fijaros ya subiré partidas ya veréis hay de todo tipo de partidas y espero que sea una de ellas porque empezar no ha empezado muy bien la verdad ah claro si es que estoy sin volumen coño ya dije yo que había algo que no me claro en este juego sin volumen claro no oyes a nadie ni que cagada tío que cagada pero no pasa nada vamos a los suministros que son importantes para fabricar ¡no! hijo de la gran he visto en el último momento ven 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 Chris te agradezco mucho Chris que cagada tío que cagada vale muchas gracias vale tenemos un palo oh tengo para fabricar el palo perfecto tengo para fabricar esto y tengo para fabricar medicina perfecto ya he creado otra cosa ya a ver ahora tengo que regalársela vale nivel 2 conseguido ¿veis? a ver cuanto más fabriquemos y más cumplamos ese reto menos gente nos quitarán del grupo mira cuidado vamos a coger cuidado cuidado hijo de la gran muerto muerto vale le hemos matado ahora recogemos los suministros que es para nuestro clan joder están matando aquí el Eduardo a ver voy a meterme por aquí son bastante piña o sea esto es un juego de equipo si no juegas en equipo aquí la has cago totalmente a ver vamos a ver no hay nadie por aquí vale vamos a ver si podemos cuidado ahí le he visto a uno está dando la vuelta pensando que yo no sepa a donde va mira donde está ahí detrás mía hay otro mierda es que mía fijaros donde estaban todos sabía que había otro pero no sabía donde bueno no pasa nada ya tenemos compramos armadura con los puntos que ganas en la partida compras tu cosillas vale a mi me gusta la armadura porque te protege bastante que mierda de partida me está saliendo coño ya estamos casi la mitad de la partida y me está saliendo una partida de mierda espero superarme ahora lo que pasa que cuando eres muy equipo espera espera mira mira hay uno cuidado cuidado ahí la han matado bien perfecto ¿dónde están? no los veo por aquí eh a ver ahí viene uno joder ostras quería que me saliese una partida buena y me está saliendo de las peores que me ha salido mierda no voy a correr porque salgo en el minimapa y eso es lo que no quiero ven ven está preparando alguna muerto vale me ha dejado ganada de vida ya veis me he librado por poco aunque me he librado vale vale ahí están luchando aquí el Eduardo de estos fijaros esperad aquí abajo me parece que hay dos o abajo arriba o no sé dónde están exactamente ahí están mierda tío bueno se ha quemado él también no se joda 6-4-4 joder que mal que mal que mal no estáis viendo una partida fabulosa pero bueno algo algo es algo joder que mal que mal estamos tres en equipo uno menos que ellos estamos perdiendo encima ah no estamos ganando es que esos los cócteles de Molotov te joden tío vale voy a intentar pillarle a ver si puedo aunque me va a pasar igual que antes no tío no os escapéis cabrones joder me lo han quitado hey tú chavalín ¿a dónde vas? a ver vamos a ver por dónde vienen yo creo que vienen por el otro lado no sé qué me da eh no no sé dónde han disparado bien voy a usar el palo también voy a curarme ya veas como me echa un cóctel Molotov o algo vale le he dado ahí no lo había usado tío lo había usado el palo puto lanzallamas tío cago en la leche dios 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 vale queda uno de su equipo solo bueno quizás vamos a salir victoriosos joder que pena en serio a mi ya tengo un pacote en Molotov a ver ¿dónde están? pues no sé dónde están por ahí estarán están abajo o arriba ese está ahí vale toma sí señor última baja y he ganado 8-7-5 no ha sido una partida espectacular pero bueno un 8-7-5 no está nada mal la verdad y he quedado primero hemos ganado última baja la mía perfecto y ahora lo he esperado tío venga 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 dame 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 oh sí señor platino chaval platino ya era hora pues nada lo celebro eufórico porque es que la verdad que tenía muchísimas ganas de conseguirlo ya a ver estás en el puesto 362.000 de un millón y pico el mayor tamaño del mundo es 500 y pico y mi mayor clan de 82 pues no está nada mal bueno elige tu bando esto puedo elegir vale no gracias y te explica lo de las 12 semanas otra vez semana 1 vuelves a empezar y así es todo espero que os haya gustado una partida bastante entretenida algo un poco caos pero bueno no está mal un saludo a Eduardo que también ha estado conmigo en las partidas y nada espero que os haya gustado si os ha gustado un like en favoritos y nos vemos en la siguiente adiós